Música Música Este año yo fui a un garcero Cerca a la casa donde mi padre me crió Me sorprendí por completo En el instante el corazón me dolió Este año yo fui a un garcero Cerca a la casa donde mi padre me crió Me sorprendí por completo En el instante el corazón me dolió Porque no encontré las aves Que mi garcero habían de todo color Donde cantaban torpiales Al caravanes y el carrao madrugador No vi volar la morena El pato real ni el patico zumbador Ni el gallito del estero Ni garza rojas con el gabán peletón Para que lo escuche Inaín Castañeda Los rebaños de ganando Que allí pastaban cuando era caliente el sol Las madrinas de caballos Hay los atajos y el potro retosador Los rebaños de ganando Que allí pastaban cuando era caliente el sol Las madrinas de caballos Ni los atajos y el potro retosador Un desierto en mi garcero Sinceramente porque nada apareció No voló la garza blanca Ni la chanchina en el guamo se espantó Se había secado el estero En el momento fue lo que más me dolió No hubo donde tomar agua Mi caballito de tristeza relinchó También no hubo donde tomar agua No hubo donde tomar agua Gracias.